Lo tengo que decir, no puedo más sin ti Por favor no te vayas, porque tú eres mi karma Lo nuestro fue mentira Así es Ya no quiero más nada Todo fue una trama de ti Y vengo, y vengo, y yo vengo Te siento, te siento en cada momento Te duele el alma que yo no te tengo Ya no puedo decir por ti Y vengo, y vengo, y yo vengo Te siento, te siento en cada momento Te duele el alma que yo no te tengo Yo no puedo decir por ti No te lo digo en serio No me digas no, 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 no Por favor no, 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 no Si te lo puedo, yo lleno luego, mi amor Ya estoy aquí Muy lejos de ti Y vengo, y vengo, y vengo, y vengo Y vengo, y vengo, y yo vengo Te siento, te siento en cada momento Y vengo, y vengo, y vengo, y vengo, y vengo Y vengo, y vengo, y vengo, y vengo, y vengo Yo te lo digo en serio A la vida, a la vida, a la vida, a la vida No me digas no, 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 no Por favor, no, no, no Si te lo puedo, yo te lo luego, mi amor Y vengo, y vengo, y vengo, y vengo No, 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 no